Por parte del director de Simutra del transporte municipal con las empresas locales para poder también lograr una conciliación en ese tema, lo que siempre hemos sido muy claros es que vamos a privilegiar a los usuarios del transporte. Los usuarios del transporte tienen el derecho de elegir qué empresa pueden usar, qué calidad de servicio quieren tener. Hay empresas que dan servicios con camiones más recientes, más nuevos, con aire acondicionado, y no podemos evitarle a los usuarios del transporte el limitarles ese uso. Por eso hemos llamado a la congruencia y sobre todo al orden en ese sentido.